La noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Nos encontramos en la costanera de la ciudad de Encarnación. En estos momentos llega el candidato a presidente de la República por la lista número 1, Santiago Peña Palacios, de visita en la ciudad de Encarnación, quien cumplirá una agenda en el departamento de Itapúa durante este fin de semana. Y ahora en estos momentos mantiene una reunión con representantes del deporte aquí de Encarnación y de Itapúa también. Acompañado de una gran comitiva, el diputado nacional Colin Soroka, el jefe de campaña a nivel nacional Arnold Ovinz, el jefe distrital de campaña Sebastián Remesovsky, así mismo muchos candidatos de distintos ámbitos. Vamos a intentar acercarnos para ver cuáles son las manifestaciones al respecto. Ya que van a intercambiar algunas opiniones y así mismo también se va a comprometer seguramente con algunas cuestiones con representantes del ámbito deportivo. Vamos a escuchar las palabras. La azul y oro es el campeón a nivel nacional de varias elecciones. De eso sabe tu vicepresidente, porque él es un basquetbolista. Así que... Por eso, el señor vicepresidente... Enchi, enchi, enchi. La azul y oro, sabe de azul y oro. No está, enchi, enchi. Entonces, enchi, siempre pegaron. Seríamos para atacar los datos, encima que perdíamos, no pegaban. Y sabe de qué, ahí venimos. Ahí venimos. Ya está, que van a pegar. Y le trajimos al mejor de ellos para nosotros. Gracias, enchi. Bueno, yo no. Entonces, te entregamos con mucho cariño la azul y oro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Luli, ¿qué es lo presidente? ¿Qué es lo presidente? El presidente te quiere hacer. Álvaro. Vamos a escuchar la gente. Escuchamos, Alián, Alián. Escuchamos. Futuro presidente de la república. Venimos acá todos ilusionados del deporte encarnaceno. Pidiendo, en nombre de todos, soy vocero, ya que el básquetbol es el deporte más laureado de Encarnación y el básquetbol más laureado del Paraguay. Aunque los pilareses crean otra cosa. Quiero solamente comprometerle a ustedes realmente con nosotros, con el deporte. Quiero hacerte entrega de parte de mi federación de un convenio que hace más de 15 años, la EBI, el gobierno, se comprometió a restituir Encarnación su estadio, su sede propia. Entonces, quiero hacerte entrega que, por favor, lo mires. Y también, aparte de nuestro estadio, comprometerte a que haya un estadio multiuso para la ciudad de Encarnación. ¿Cuál es el polideportivo? Un polideportivo parecido a la Secretaría Nacional de Deportes, algo así. Yo creo que Encarnación se merece, siendo la segunda ciudad más importante del Paraguay. Hay chicos, muchísimos chicos, que no solo juegan básquetbol, fútbol, voley, handball. Hay representantes del patín que ya ganan medallas a nivel sudamericano. Natación y todo el otro deporte, rugby también. Entonces, comprometerle, por favor, a que cumplan con nosotros, a que reivindiquen la Encarnación de antes que haya sido afectada por la EBI. Y que volvamos a hacer lo que siempre fuimos. Lo más glorioso del básquetbol es el deporte de Paraguay. ¡Muy bien, gente! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! Bueno, muchas gracias, les pido mil disculpas por el atraso en la hora. Realmente feliz de llegar nuevamente a la ciudad de Encarnación, poder reunirnos en este primer encuentro con ustedes. Bueno, para suerte del deporte nacional, estamos a nueve días de que el presidente, el vicepresidente, sean personas que forjaron en su juventud la pasión por el deporte. El deporte nos permitió aprender de la disciplina, de aprender del esfuerzo, de aprender que en la vida uno tiene que prepararse, tiene que sacrificarse, tiene que enfrentar los desafíos, tiene que saber convivir con la derrota, tiene que saber convivir con el éxito de un resultado. Y tenemos un firme compromiso de volcar nuestro compromiso y nuestra determinación, en nuestra gestión de asedores de política pública al más alto nivel en beneficio del deporte nacional. Yo hoy, más que venir a traer promesas, yo vengo a traerles, a contarles un poco de testimonio. El tiempo que yo fui ministro de Hacienda, se hicieron en el Paraguay las mayores inversiones en el deporte, en la historia del Paraguay. El Comité Olímpico Paraguayo es un resultado de una inversión que hizo el gobierno del presidente Horacio Cártez, que transformó la infraestructura del Paraguay. Ahora, eso, espectacular, está en Asunción, en el medio de Asunción Luque. La idea que tenemos es replicar ese modelo en cada una de las cabeceras departamentales. ¡Bien! Y lo mismo ocurrió con la Secretaría Nacional de Deporte, el SND Arena. Esa fue una inversión que hicimos el gobierno de Horacio Cártez. O sea, no hay ninguna duda. Yo era ministro de Hacienda y yo al encargado me sentaba con el ministro Víctor Pecci y apostamos a este modelo de invertir porque sabemos que el retorno que tiene la inversión pública en el fomento del deporte y donde estamos convencidos que los paraguayos tenemos un enorme potencial y un enorme talento, donde muchas veces ese talento no se encuentra con la oportunidad. Así que me encanta que ustedes estén trabajando juntos, pero vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, todo lo que queremos hacer. Pero sabemos que lo que necesitamos es tener las prioridades y trabajar sobre esas prioridades para que sean una realidad lo más rápido posible. Pero tenemos la determinación, ¿verdad? Porque a mí me ayuda a lo largo de mi vida. La práctica del deporte fue lo que me ha permitido estar alejado de los malos hábitos. Me enseñó la disciplina, me enseñó realmente el que todo cuesta en la vida y eso yo creo que es lo que nosotros tenemos que llevarle a nuestros jóvenes. Muchos de nuestros jóvenes hoy que están lastimosamente perdidos en la vida, ¿verdad? Y nosotros tenemos que generarles y está demostrado en varias experiencias a nivel internacional que la práctica del deporte como una política pública realmente ayuda muchísimo para el crecimiento de los jóvenes. Lo otro que quiero decir, que yo ya estoy en contacto, me reuní con todas las generaciones nacionales en el seno del Comité Olímpico donde estuvimos hablando y yo le adelanté que salgan a trabajar en todos los eventos sudamericanos o si es acá la mundial, vamos a traer a Paraguay y sea la infraestructura que necesitemos. Yo me voy a comprometer, así como nos comprometimos nosotros hacia el final del gobierno con la relación de los Juegos de Sur, que finalmente fue un gran éxito el año pasado. Y todos los paraguayos estamos orgullosos de lo que hicimos, tuvimos temores, ¿será que vamos a cumplir? Sobrepasamos las expectativas, fue un gran orgullo, lo cual nos tiene que llevar ahora a animarnos a más. Porque sabemos que eso también le motiva a los deportistas nacionales a ver que en su país van a haber estos eventos deportivos acá la sudamericana, panamericana, como van a ser en el 2025 los Juegos Panamericanos Junior. Era un evento único para nuestro país, así que tenemos que prepararnos para eso. Es un esfuerzo del gobierno, un esfuerzo económico. Ustedes saben, hay muchas necesidades, pero claramente la práctica del deporte es un tema de la vida. Las palabras de Santiago Peña, candidato a presidente de la República, por la lista número uno.